El manazo, el ganador, gracias a The Placer de Miguel Ángel Oviedo Champi, gana. Ya, ahí está, ahí está. ¡Lilo! 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 ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Lilo! ¡Pepa! ¡Pepa! Muchas gracias, amigos! ¡Te amo, Pepa! ¡Susil, cariño! ¡Pepa, te amo, Pepa! ¡Susil, cariño! el cariño de la gente Buenas noches, queridos amigos y bienvenidos a una edición super especial de la jugada panética porque ya empezamos a vivir lo que será el partido del día lunes por el repechaje al mundial de Catar el Perú no, no, nada del Perú que no me pasa la voz Melba no me doy cuenta sé cómo puede estar enfermo a pocas horas del partido más importante de los últimos años de los últimos años la afición espera impaciente pero con mucha confianza y seguridad que el tigre y sus muchachos al final del juego nos regalen el pasaporte a Catar claro que si también nos regalan el pasaje y el telo bueno sería ideal porque allá todo es recontra carísimo carísimo y yo todavía no cobro ni mi bono ya la paga pero igual de aquí lo vamos a apoyar muchachos y la verdad es que yo ya estoy con los muñecos viste con los muñecos gracias por presentarme Peppa estás hablando de los muñecos o estás hablando de mí de este muñeco estoy nervioso como dijiste muñeco pensé que estaba hablando de este muñeco señoras y señores muñeco de bruja quiero presentarles a mis grandes amigos comentaristas para comenzar mi gran amigo gran comentarista deportivo carlito en barro contento el día de la vida preparado por el partido preparado solamente dos dos días de la gloria Peppa dos días de la gloria tú dices que ganamos tenemos que ir al mundial por segunda vez Peppa por eso ganamos ganamos de todas maneras ganamos sí o sí como sea pero ganamos 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 permítanme presentarles por favor a mi mejor amigo al más grande al único una leyenda del fútbol mencionarlo inmediatamente hace reaccionar a todo el Perú el Perú se pone de pie para aplaudirlo al gran Germán Legía puta muchísimas gracias por esa presentación nos vamos a acatar o no vamos a... definitivo consecutivo todo puede pasar Germán si todo puede pasar en el fútbol todos queremos perder cómo es el fútbol pero ya sabemos que Perú por supuesto nos ilusionamos y al final simplemente lo que tiene que hacer la selección es no mirar por el hombro a nadie seguir los instintos nada más jugar al fútbol este señor no sabe nada tenemos que estar unidos estoy tranquilo tenemos que estar unidos estamos unidos estamos unidos pero escúchame el señor no puede hablar de fútbol cuando no lo sé pero por p*** por favor con la boca chueca como diciendo respeta 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 yo respeto con la dama por favor ¿sabes una cosa? escucho hoy viejo señoras y señores si vas a presentar algo primero quiero presentarte algo yo a ti presentarme algo te tengo algo extraordinario pero mejor con el invitado ya está bien ya está bien ya está bien señoras y señores ya está viejo tenemos un invitado que nos enaltece porque su experiencia es tan grande como mi nariz es que es más recorrido que el dueño de la sartén señoras y señores en diferentes programas han invitado una serie de opinolos que están hablando con ninguna experiencia no hay comparación todo el mundo habla así no se lo saben los todos todo el mundo habla opina sobre la selección todo el mundo habla todo el mundo habla sin saber todos son entrenadores pero nosotros nos damos el lujo de tener un invitado a una persona que sí sabe es extraordinario eres una enciclopedia del fútbol señoras y señores el más grande el único está con nosotros Alejandro arres a unaencIndia oá está aquí ¿Cómo estás? ¿Estás preparado ya para el lunes? Primero, primero, y lo primero, gracias por la invitación de estar nuevamente contigo en tu programa, previo al 13, mejor dicho, el lunes 13. La única observación que quiero hacer es que no puedes ver las 15 minutos, casi de ahí te están ahí parados. ¡Oye, qué pasó! ¡No, pues! ¡Comenzamos con los problemas! ¡No! Escucha, es que estemos discriminados. Las presentaciones son cortas, pues. Van a estar 20 minutos ahí, el aire acondicionado. Es normal presentar a un maestro, no se puede presentar en 5 minutos. No, tenemos que demorar, porque eres un monstruo del fútbol. Pero la televisión, ¿cuánto vale cada segundo? ¡Miles, miles! Bueno, si nos hemos demorado, te pedimos disculpas. Y ahora la productora general me ha dicho, por favor, tranquilo. No, no, ningún problema. ¡No lo vas a hacer! Y yo estoy tranquilo, pero... Bueno, yo también estoy tranquilo. Un pequeño detalle. Un poco nervioso, hermano. Es el orden del milagro, sale en octubre. ¡No! La verdad es que yo estoy... Mira, Germán, yo estoy tranquilo. Yo voy al medio, yo voy al medio. No, mira. Pero es que no me puedo callar. Si está... No, no, así... Mira. Así es mi carácter. Lo más lindo de todo es que yo, siendo argentino, estoy aquí hablando por el Perú. Exacto. Y el señor, siendo de Camerún, lo mismo. ¡No, no, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! 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 Ya somos como cuatro, ya. ¡Pensá, pensá! ¡Pensá lo que estás haciendo! ¡Sí, pero...! ¡Ahí sí te relajas! ¡Ahí sí te relajas! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No, no! ¡Son otras vibraciones! ¡Ahí son otras vibraciones! ¡Ahí son otras vibraciones! ¡Nada, ya, ya! ¡Acá también le voy a decir a mi colega que se relaje por acá! ¡Para que vive! ¡Dile que se relaje! Tranquilice, se relaje. Ya está. Gracias. Lo que tenemos que rescatar de Lehalder es su elegancia. ¡No, siempre! ¡Toda la vida! Yo sí te voy a decir una cosa. ¡Toda la vida! En mi vida he visto un hombre tan elegante como siempre como de Lehalder. ¡Sí! Porque la mayoría de comentaritos deportivos... Se viste muy mal. ...como si fueran al mercado. ¡Van con Polo! ¡Concluso! ¡Concluso! ¡No, no! Pero este señor... ¡Toda la vida! Siempre se distingue por su... ¡Yo! Ese ha sido, y quiero destacarlo, sin reventarme cohetes, siempre ha sido mi característica. Exacto. ¡Ay, ay, ay! ¡Soltero, casado! ¡Siempre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vestirme bien! ¡Nada más! ¿Quién, en la rama de fútbol, quién se pone un pañuelo así como él? ¡Nadie! 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 ¡No hay señores! ¡Nadie! 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 No sé, no me lo imagino en el Helder, por ejemplo, que se presente con un disfraz. ¿Con qué? ¡Con un disfraz! ¿Alguna vez te has puesto un disfraz para comentar un partido? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te pondrías! ¡No, no! ¡Porque no va con mi personalidad! ¡No! ¡No te pondrías un disfraz! ¡Para nada! ¡Si yo lo veo algún día así, yo pongo las manos al fuego por él! ¡Jamás! ¡No las manos al fuego! ¡Las manos al fuego por el Helder! ¡Y en cualquier momento! ¡El señor no se pondría a disfraz para él! ¡Jamás se pondría a disfraz para él! ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No! ¡No! ¡Ese empepe! ¡Ese empepe! ¡No! ¡No sea ridículo! ¡No! 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 ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y el morado, y el morado. ¿Qué vas a decir? Gracias. ¿Salía del baño y estabas con tu toa y envuelto? ¿Qué vas a decir? ¿No sabes qué decir? ¿Me vas a dejar hablar o no? Bueno, déjalo hablar. Ya, déjalo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso es motivo de pasar por caja. ¡Y listo! ¿O quiere que te explique algo más? No, no, no. O sea, el señor nomás quiere ganar billetes. Yo no puedo. Pepa, Pepa. O sea, tú por fútbol. ¡Fúdol! ¡Mírale la cara! ¡Mírale la cara! ¡Dios mío! ¡Está chorreadito! ¡Chorreadito! ¡Está chorrillo! Este, buena corriente alterna. Así que tranquilo. Listo. Tranquilo. No sean envidiosos. No, yo no, no. O sea, que esto es una cuestión de caja. Estamos hablando. Claro, claro. O sea, que tú por caja te pones. ¿Te pones qué? Te pones. ¡No, no, no! ¡Te pones el disfraz! ¡Te pones el disfraz! ¡Pepa, por favor! ¡Respeta esa porca! No, que eso tiene un motivo. Eso es lo que hay. Tranquilo. Va a dar su motivo. ¿Y tú no te pones? Tranquilo. ¿O nunca te ha puesto? Sí, pues. ¡Sube todo en cuatro! ¡Sube todo en veinte! ¡No, no, no! ¡Pepa! 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 Por si acaso. En cuatro canales. En cuatro canales. Yo he cobrado más de veinte. ¿Está bien? Así que... Está bien, está bien, está bien. ¡Pepa, por favor, espérate! ¿Te quedó aclarado el tema? Claro, claro. Sí, ya. Y si clamamos las aguas un ratito... Sí, por claro, claro. La verdad es que... Sí, hay que bajar. No puedo... ¿De quién fue la idea de invitar a este señor? No fue la idea de invitar a la ruta. No fue la idea de la ruta. La vez pasada. La vez pasada, lo vio más delgado. Tremenda panzuta. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Es la alimentación. Es la alimentación. Ahora le dice... Gato ciego. ¿Gato ciego? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ven sus pajaritos. ¿Eh? Escucha, respeto. Pero por si acaso eso es lo que me han dicho. Que a ti te dice el gato engreído. ¿Por qué? Porque te suban y después le disparan la colita. ¿Qué tal? ¿Qué tal se fue? Oye, oye, oye. Oye, oye, ¿sabe qué? Vamos a apaciguar esta situación. ¿Cómo hacemos para apaciguar? Oh, sobre todo aquí, que no sabe lo que va a pasar. No, aparte de eso. Ya. Tengo a mi sobrina. No me digas que sigue con de emprendimiento en Gamarra. Sí, de mi sobrina. Mi sobrina estamos trabajando en Gamarra y están presentando... Mira, en invierno shorts. Sí. Ah, la tendencia. Para estación, sí. Cambio de estación, en invierno se pone en shorts ahora. Y mi sobrina tiene un musical especialmente para... Ah, dedicado al señor Gamarra, con todo respetado. Si viene de ti, lo creo, hermano. Sí, lo creo. Entonces, para todos ustedes, y por supuesto para el público que está en sus hogares, mis sobrinas, adelante, sobrinas. No, 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 no. Un saludo al nene cubillas. El nene tiene que tranquilizarse. ¿Qué te pareció el desfile de moda? ¿Qué te pareció el desfile? Veinte de notas. Veinte de notas. Veinte de notas. ¿Pero para qué? Si tú ya no... ¡Vepa! Ya no quede, ya no quede. Ya no quede. Tranquilo. ¿Quién es el veterano? Al señor le dice en carroza fúnebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasea, pero no entierra. Yo no sé por qué insiste en eso. El señor insiste, y públicamente. Sí, sí. La verdad que no sé qué cosa me ha visto, hermano. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Quieren ver la carroza! ¡Quieren ver la carroza! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. Tranquilo. Ya pasó, ya pasó. Tranquilo, tranquilo. Ya pasó. ¡Una miradita nomás! ¡No, no, 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 no! ¡Una miradita! No, una miradita al tiempo de juego. Te enamora de la carroza. Te enamora de la carroza. ¡Ay, ay, ay! ¡Pepa! ¿Qué cosa? Yo creo que llegó el momento que me dé la oportunidad. No, ya no, pues... Te íbamos a hablar del partido. No, pero dame la oportunidad, pues, Pepa. No seas envidioso. Escúchame, Pepa, yo también he traído a mi chica que ha venido de Santa. Ah, sí, sí, sí. ¿De Santa Eulalia? No, de Santa Mónica. Le han dado libertad recién, Pepa. Ah, ya. Son unas chicas que necesitan ganar centavos, Pepa. Ellas han estado en la OMP. ¿En la OMP? Sí. Esto de las elecciones. No, no, la OMP, Organización Nacional de Peperas. Han sido pepeores. ¡Dale una oportunidad, Pepa! Sí, todo. Mira, la ha visto 20. Vas a ver 25, órale. Vas a ver 25. A ver, a ver, a ver. 25 hasta 30. ¿Qué pasa, mi chica? ¿Qué pasa, mi chica? Gracias por ver el video 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 ¿Dónde lo vemos campeonísimo? En PBO Radio 91.9 Ahí te vamos a escuchar Ya, para no ponerlo ya Pero... Él está tranquilo Para no ponerlo lo que siempre escucho Ahora lo voy a escuchar a él Ya le está faltando mucho respeto El señor que tanto ha hablado de elegancia Entonces yo también reculo Y digo No hago a Chaferi esa combinación Pero así combina vos Yo te invito No señor Yo te invito Hablemos de fútbol Yo no voy a venir Perder mi tiempo para estar en... Ok Enseñamos nuestro calzoncillo No, no, no Enseñamos No, no, no Pepa, por favor Más respeto como invitado Pepa ¿Te has bañado o no? Por supuesto No, no, no Respeto Más respeto, Pepa ¿Qué le enseño yo? No, no, no No, no, no Ya le ganamos a Nueva Zelanda ¿No es cierto? Ya le ganamos Sí, partida amistosa 60.000 almas peruanas en el estadio en Barcelona No es 60.000, no 35 Un estadio para 40.000 40.000 Tengo dos en pantalla Yo voy a entrar a dos en pantalla Infórmate, pues, el mar Ya, infórmate ¿Cuál es tu problema? Ya, infórmate Bueno, ya, ya Eso es lo de menos Sigue Ya Ya le ganamos Ya le ganamos a Nueva Zelanda A Nueva Zelanda Pepa, ya le ganamos Todos estamos con la expectativa Ya le ganamos Ahora, ¿por qué tenemos que jugar de nuevo? Si ya le ganamos Ya nos vamos a acatar Fue un partido amistoso Abre tu mente Alguna vez Entonces Lo primero va a ser ese partido amistoso De preparación Y el lunes Que lo has mencionado ¿Por qué has hecho tanta bulla? El día lunes es el partido decisivo O sea, el lunes se define la... No No, no se define ¿Pero qué sigue? Esa no es forma de contestar ¿Pero qué sigue? ¿Pero qué sigue? Así sea equipo eliminado Pero no sabes de reglamento Tú sí sabes Y sencillo Tú sabes, tú sabelón eres El día 13, el lunes se juega por el penúltimo repechaje del mundial Un solo partido O sea, esa clasificación ¿Con quién jugamos? Un solo ¿Con quién jugamos? Con Japón Pero ese es la manera... Con Japón Pero ese señor desinforma Con Japón Desinforma Entonces ya no... Sabes que es Australia, ¿no? No, siempre se pregunto Entonces es con Australia ¿Con Australia? Con Australia ¿Partido? ¿Por qué no jugamos con Emiratos Árabes? ¿Por qué? Porque Australia eliminó a Emiratos Árabes O sea, Emiratos está eliminado O sea, una manzanita, por favor Emiratos está... Ya, yo contesta, pues Una manzanita Una manzanita, por favor El Emiratos ya está eliminado No, va a jugar nuevamente Ya está eliminado Si ya le ganó Si está eliminado Ustedes mismos dijeron El eliminado puede volver a jugar ¿Por qué no jugamos con Emiratos? Si está eliminado ¿Quién ha dicho eso? Claro Tú mismo dijiste El eliminado juega Pero no es jodó No, 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 no 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 Está vacilando Pero si está eliminado Yo quiero jugar con Emiratos Que es mi a** Y por arriba ¡Vamos! Este es un partido único Es un partido único En el cual Le ha ganado El Emirato Si solamente juega El Emirato Peppa, respeto al invitado Peppa O sea, ya Ganamos el lunes Nos vamos a catar Ya está Clasificamos Así de sencillo Ya, así de sencillo Pero ¿qué pasa Si en el interín Bueno, ¿qué cosa es interín? Pero vas a entender De acá al lunes, pues De acá al lunes Hay un interín o no Ya, pues Ábrete tú también Pero este señor Desde que llegó Está que me... Peppa No, no, no No, no No, no Yo lo milagro ¿Qué pasa en el interín? ¿Qué pasa si en el interín? La FIFA Acepta la denuncia de Chile Y se mueve todo el cuadro No se mueve nada, hermano Pero vos, quien sopa Así que no se mueve Vos sos la FIFA Vos sos la FIFA Tú con esta panza No mueves nada Así que... ¡Pero! ¡Por favor! ¿Qué vas a mover? ¿A quién? ¿A quién quieres impresionar? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me voy a mover No, no, tranquilo Es cierto lo que ha dicho Sí, sí, sí ¿Puede pasar o no? No, señor ¿Pero por qué no? ¿Por qué? ¡Explíquelo! ¡Explíquelo! ¡Se le exigenco, señor! Ya se jugaron los partidos ¡Mire para allá! ¡Allá los caminos! ¡A mí no me mire! ¡Mire para allá, señor! ¡Hable con mi público! ¡A mí no me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡Ay, ay, ay! ¡Relájate! ¡Al público, entonces! ¡Al público, al público! ¡Ya! ¡Retírate! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de, señor! ¡Vete a la recalcada! El día 13 El día lunes 13 El lunes 13 El lunes 13 El Perú juega la clasificación al Mundial Pasado mañana Frente a Australia ¿Cuál es la cámara? Esta es la cámara Hay siete cámaras acá Ya, ya más Tres nomás El señor mejor que se quite la peluca Porque no entiende No sé cómo le estoy hablando O sea, es imposible que la FIFA No es imposible Pero, ¿por qué no? Porque ya Porque no sabes, pues Porque no sabes Porque no, nomás no Tienes que explicármelo Oye, Perú ya Va a jugar el partido del 13 Porque está reglamentado por FIFA Ya, lo de Chile es otra cosa Lo de Chile con Ecuador es otra cosa Van por cuerdas separadas ¿Ok? Cuerdas separadas Se acabó, te lo dijo Listo Ahora, repito, si no Manzanita porque no entiende Porque vuelve a preguntar Seguramente pasan dos segundos Y vuelve a preguntar Cucharita No, pues ¿Cómo voy a volver a preguntar? Ni que fuera burro Esto, pero parece Bueno, mi otra pregunta ¿Qué pasa si la FIFA Oh, te haré la FIFA ¿Qué pasa si la FIFA? ¿Qué? ¿O quiere que Perú no haya Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? No, no, no 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 Tranquilo 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 ¿Tú quieres que Perú que lo clasifique o no? Por supuesto Por supuesto Vamos o no vamos a acatar La experiencia que tienes tú Bueno, mal público A todos los 33 millones de peruanos ¡Vamos a acatar! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡No vamos a acatar! ¡No vamos a acatar! ¡Callo! 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 ¡Qué necesitaba, callo! ¡Totalmente! Estoy muy... ¡Oh! ¡No, Cristina! ¡No, Cristina! ¡No, Cristina!